Aquí había un banco de peces, que todos eran negros y menos uno, que eran negros, que se llamaban nadarín. Este pez se llamaba azul. Llegó todos los peces menos uno, que se llamaban nadarín, que se escapa. Nadarín dijo algo normal. Estaba triste, solo de estar. Nadarín estaba contento, porque ya había un montón de animales y se atropó con una medusa. Dándole conmigo. Se atropó con una langosta. Nadarín siguió nadando y encontró unos peces más ganas de él. Se atropó con una cauda y unos pedacitos que se llamaban azul. Esto se llama una anguila. Y es muy diferente como una sentiente. Se atropó con una armónica. Y se llamaba con una armónica. Y se llamaba con una armónica. Y se llamaba con una amalgamia. Y se llamaba con una armónica. En la balaín siguió nadando y encontró un banco de peces duermes. Y dijo vamos a jogar. No, 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 no. Aplausos.